por eso te hebrado por eso te hebrado perdiendo anguila con cebra anguila con cebra anguila con cebra yes sir anguila con cebra anguila 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 si hay talento no vas a apoyarnos y son los que le atinan a la pura y 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 en y y y y y y y y El más morro de todos los morros El copa Y que se diga bonito Y que se diga bonito Y que se diga todo No, no, yo ahorita me sirvo No, no, pero así Sí, sí, no hay bronca El correo es bueno Para la policía Hay rebotaño Hay rebotaño Salieron de madrugada Se oyó al cantar de los gallos Y van a ser vosotros Al alma de sus caballos ¿Tú qué harás mis querés? Que el bravo padre los quiere Si no sé volverme a amar Y ahora sí Yo lo quiero Que escuches A este ranchero Que viene de mis dioses Porque el amor es un virate Pero con que hay colorete Como de amar Por malidad Que el bravo padre los quiere Que el hombre se llame Todo les gustaba esperar Y que el árbol liceo Eso no me está gustando Hoy en el año 2003 Allá por el centenario Ya no tomes wey Le voy a tirar tu pampa wey Venga wey Vamos ¿Ven vas a sacar tu pampa? Vamos 5-5-5, ¿vale? Voy a echarle un corridazo por ahí con mis compares en la batería, ¿cómo no? Uno tiene relación con alguien que nos pidió es que todavía no se va Sí Salen, pues Salen, pues Salen, pues ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Traen nuestros dos Y repeten un avión Ganadas de tramitación Parque limitado Balaces pasivas, ya saben MPC de un aglón Verón con tu voz Disque de huevos Parque limitado Balaces pasivas, ya saben Son más de 30 años que llevamos instalados Gobernando y lo debemos al señor que está guardado Es fácil atar, pero no sabemos trabajar Ya bastante en negocia que ya no hay vuelta atrás Estatura vacía Pero hemos puesto la camiseta Esperando a qué bandera Puesto arriba de la caja Como quedamos parados Decidimos a toda esa pierna El mejor instante se la elabora Temos en vida gran hora Asumo la cabeza Arano, y ahorita ya Ya saben que aquí en el merro Menos alta frecuencia Líder comunicación En la línea más velocidad Si no molesta el arroz Empieza el dinero Pa' cualquier tipo de atranco En caso de anomalías Acuerea Dimea Danza, poca, lanza, llamas Capitaces, suicidas Pupito, nacenas, vía Que las manos cargas, piñas Traemos un montón R.P. Que es un avión Naradas de participación Parque limitado Balaces pasivos Ya saben M.C. Tengo un arroz Cuervo con tu voz Y proyebo de voz Parque limitado Balaces pasivos Ya saben La parada de los buenos Pazina La guerra bien pagada Personalizada Canciones de patria Y barriga Proquitrema En la mitad Y hace un pe Por el arte En un terreno Y no llaman Te ver Somos un chingo Deje tiempo Lo que hace Sobre este Tengo Power Donde Toda La Manada Prefiles Pusiles Una Contra Vida Te miran De mi boca En el caso Por atrás Agarra Marino A su Le pito De todo De todo Debo 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 Amar Jugando Como Epetriz Acomodando Cuadritos Tú Llegas Hoy Vestilingua Pa' Te lo Viente Salúdame Compares Adentro Y la Fran De La Suerte Ya Mero Llega Un abrazo A mi Hermano También Mi Confidente Siempre Estamos Unidos Y ahorita Más Que Siempre Claras Nuestra Fe Pegué Con Las Amistas Fue Con No Sino A Tres Y ahorita Me Espera Otras Tres No Che Parados Salgo Rápidamente Si La Cosea De Amplaus Que Pud Con Un cliente Traigo En Tu Mundo Y En Tu Cabrón Llega De Tres Cantación Parque Invitado Balazo Esta Sida Ya Sabe Llega S Un Al Llega Cuerno Con Riffleros Parque Invitados Van Hacen Pas Hacen Ya Saben Ya Hay Cumple Un Saludo Tony Compas Chapimo Que anda por Ahí Un Saludo Compas Salud Compas Y Salud Compas Compas ¿Cuál? El Can Te Ves Eso Ya No No Vamos Compas Sigo Por Ahí Vamos Sigu Para Todos Ustedes Compas Que Te Hacen Con Los Corred La Vamos Compas Vámonos Comparito Vámonos Comparito Vamos Comparito Vamos Comparito Corredores Con toda la Gente Esta La Callada Vamos Comparito Seguimos Vamos Siguiente Voy Para todos Ustedes Para la Gente Para Que Les gusten Los Corredores Más 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 Y Jálese Eso Que Ya Fue Un Corrido Del Güero Mar Que De La Jera Vamos Dice Más O Menos Así Vámonos 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 Yo Yo Soy Vámonos Menos Presumido Pero Si Me Voy A Respetar A Los Sentidos Llenan Como Los Detentos Por Que Nos Más Hablar Más Cebilletes Produciendo Diariamente Pues Mi Más Hacido Duplicar Odio Las Místicas Pero Doro A Mi Familia Y Por ello Yo No Llegar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!